Incuba, la escuela de negocios, presenta Pero bueno, Noe, aquí aprovechando de tu confianza y donde nos damos buenos tips a todos los nuevos alumnos ¿Un tip que nos quieras dar para innovar en esta área digital? Me encanta tu pregunta, yo creo que el primer tip sería el siguiente Primero informarnos, debemos de saber básicamente desde nuestra localidad qué reglamentaciones tengo yo que observar si soy mexicano, pero quiero empezar a vender a China si quiero vender a Japón, Estados Unidos o Costa Rica y eso nos lleva al segundo tip hay que empezar a transfronterizar nuestra legislación y nuestra política de venta es decir, yo quiero vender a muchas partes en el mundo aparte de México, totalmente válido pero tengo que informarme primero qué es lo que está vigente en esos lugares y qué va en armonía con nosotros y para eso, Fátima, como lo hemos visto en clase tenemos, ¿qué creen chicos? Tratados internacionales, acuerdos bilaterales de comercio y acuerdos multinacionales que nos facilitan la puerta de negocios como sería un tratado México-Estados Unidos-Canadá un acuerdo transpacífico en materia económica y por supuesto, las rondas de acuerdos de propiedad intelectual aplicadas al comercio Incuba, la escuela de negocios presentó